Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente rapidísimo Están en Amazon Prime, Prime Gaming, gente si tenéis Amazon ligado con Twitch Sabéis que siempre regalan cositas Overwatch, en la anterior vez mandaron una skin de Reinhardt Y ahora están, gente como estáis viendo, los 5 niveles de Overwatch, gente del pase de batalla Así que que esperáis, ir a por ellos y gente nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao